de la quebrada seca, me decían. Sí, ahorita en el oriente hemos tenido la dificultad tanto por la ruta panamericana como por la litoral. Uno por el tema de lluvias en la zona de la canoa y por el delirio. Sí, el desbordamiento. Y la otra por la construcción que hay tanto del bypass en San Miguel así como también el tema de la reparación de la calle aquí por quebrada seca. Sí, nos estaban reportando Manuel Pacheco desde el fin de semana estos trabajos de reparación por la ruta panamericana y por quebrada seca. Así es que, como lo dice el diputado Daniel Reyes, está bastante complicada la situación. Bueno, comencemos hablando de estas acciones. Hemos visto hoy la decisión de los alcaldes de seguir ampliando las medidas debido a la falta de transferencia de FODES. ¿Cómo ven ustedes como miembros del partido FMLN sus alcaldías impactadas por la falta de transferencias de este FODES? Que no es necesariamente para el pago de salarios, pero que sí tiene que ver con manejo de basura, con pago de proyectos. ¿Qué implica? ¿Qué les han dicho los alcaldes? ¿Cómo les está impactando, doctora Arauján? Bueno, mire, en realidad hay un porcentaje del FODES que va para el pago de las personas que trabajan. Se autorizó en el marco de la pandemia. Claro, en el marco de la pandemia. Porque ordinariamente no está destinado así. Sí, pero acuérdate que debido a que las alcaldías tampoco han recibido mayor ingreso de impuestos, entonces nosotros, dentro de los 3 mil millones, se autorizó inclusive presupuesto para las alcaldías. Porque nosotros sabemos que las alcaldías son aquellas que soportan todo el impacto que la comunidad tiene, ¿no? Entonces, en términos generales, mira, nosotros sabemos que tal vez la medida de agarrar la calle y salir dificulta a algunas personas, pero es la única manera en que están encontrando, porque de hecho hay alcaldías que se están declarando en quiebra. Ha sucedido labores en algunas comunas. Así es. San Gerardo, creo que el diputado Daniel Reyes tendrá más información al respecto, pero San Gerardo decía que estaba ya colapsada. Sí, mira, yo creo que estamos en un momento de un estallido, estallido de, diría yo, social en muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque quizás por la actitud que se está gerenciando el país a nivel del Ejecutivo, estamos teniendo nosotros en las calles, es lo único que le queda a la población. Yo entiendo porque aquí sale mucha gente afectada, los trabajadores y algo, otras cosas, ¿no? Pero en realidad no hay manera. O sea, realmente yo me he puesto a pensar como ciudadana, ¿no? No solamente como trabajadora. Y no hay manera de que se entienda ningún otro tipo de acciones. Entonces, la Asamblea Legislativa dio, inclusive, hace como tres semanas, 75 millones que era para distribuirle a los alcaldes. El dinero está, el dinero lo tiene el Ejecutivo. Y ese quizás es el punto más importante. El dinero producto de la asignación de este préstamo. Exacto. O sea, hay 75 millones que se liberaron y se le dieron al presidente. Entonces, el no entregar el FRODES es únicamente una medida que está utilizando el Ejecutivo para ahorcar, para ahorcar a las municipalidades y, sobre todo, porque acuérdate que desafortunadamente estamos en un momento preelectoral y esto lo va a utilizar el gobierno para decir que las alcaldías no hacen su trabajo. Y esto no estamos hablando de las alcaldías del Frente. Estamos hablando de las 262 alcaldías del país que están en una condición de... 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 ...incresionante, ¿verdad? Sí. Les decía que en el oriente, diputado Daniel Reyes, hay muchas municipalidades, Meanguera, por ejemplo, que son alcaldías pequeñas, Haguayquín, Unsulután, que no tienen, digamos, una recaudación de tasas altas. ¿Qué informes tiene de cómo les están yendo estas alcaldías sin el FRODES? Bueno, para hablar de la zona oriental y específicamente del Departamento de la Unión, son 18 municipios, de los cuales yo podría decir con propiedad que casi el 100%, casi el 100% prácticamente sus recursos o se financian sus actividades, tanto, bueno, especialmente en el tema de proyectos para las comunidades y toda la atención que le dan en relación al dinero que ingresa por el FRODES, que está presupuestado desde que se aprueba el presupuesto general de la Nación, valga la redundancia. Y en ese sentido, en el Departamento de la Unión, a excepción de Santa Rosa de Lima y la Unión, que tienen ingresos también por la actividad comercial que tienen y que ejecutan, que tampoco son ingresos suficientes para costear todas las obras o actividades que se realizan, pero las 18 alcaldías, y especialmente las 16, aparte de estas dos, viven casi en su totalidad del FRODES. Es un fondo que se creó con la intención, no de beneficiar a los alcaldes o los consejos municipales, porque la gente en ocasiones, o más bien, muchos servidores públicos tratan de confundir a la población y decir que es dinero para los alcaldes o los consejos municipales. En realidad la razón de ser del FRODES es poder llevar a los territorios y a las comunidades obras y proyectos concretos, y en ese sentido, en ese marco, al final a quien se afecta son a las comunidades que no se les puede atender, son a las personas, a los territorios donde no se les puede servir y dar la atención que se merece y que debe de darse por parte de los servidores públicos. Muy independientemente de cómo se administren, de si hay alguna objeción en ese tipo en cada municipio, creo que también están las instancias correspondientes para ver ese tema, pero no se les puede negar a la población y a las comunidades este fondo que es en definitiva para ellos. Sí, es necesario, digamos, buscar un mecanismo. ¿Cómo han visto ustedes, por ejemplo, esta relación ejecutiva-asamblea? ¿Está muy polarizada? ¿Qué esperarían en materia de ir avanzando en la cooperación interorgánica? Bueno, lo ideal sería el tema de la coordinación, el tema del diálogo, el tema de poderse poner de acuerdo todos los actores de nuestro país en todos los temas que como salvadoreños nos aquejan. Posiciones que conllevan un interés electoral, posiciones que conllevan un interés de manipulación, de medias verdades, creo que no le generan a la población nada bueno, nada concreto en favor de ello. Y en ese sentido soy fiel creyente que las personas debemos de buscar los puntos de entendimiento donde podemos construir soluciones que sean de país. Ahora, en realidad lo que hemos visto es un accionar y una conducta institucionalizada por parte de un órgano de Estado, en este caso el Ejecutivo, de desacreditar, de mentir, de manipular la información tratando de obtener un beneficio en popularidad y un beneficio en respaldo electoral. Creo que utilizar la institucionalidad de este país para ese tipo de situaciones no solamente no le conviene al país, no solamente no vamos a salir de las problemáticas en ese sentido, sino que definitivamente es un gran retroceso para la institucionalidad, para los espacios democráticos que se han aperturado en el país, porque lo que se trata es en la diversidad de pensamientos, de posiciones, buscar los encuentros que nos permitan salir adelante como población. Vamos a esperar lo que transcurra. El ministro de Hacienda en principio dijo, el alcalde de Hilo Pango, se había comprometido a pagarles al menos dos meses, a transferirles dos meses del FOE, sin embargo no lo ha hecho de los cuatro que les adeudan. La Comisión de Salud y Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, doctor Rinaraujo, ha estado dando seguimiento también a importantes temas, tanto la atención del COVID-19. Estamos hoy en este registro de un promedio de 100 casos que se detectan, y han tenido informes de las municipalidades ustedes sobre, estaba viendo que actualizaban número de decesos por COVID, doctor. Fíjese que el día de ayer, bueno, nosotros hemos estado siempre diciendo de que no hay cifras que no, hay cifras como que no enlazan, y como que inclusive con la gente que vio la realidad no encajaban, y también el colegio médico ha sido muy crítico sobre que las cifras no han sido las correctas. Debido a eso, usted sabe que se creó una comisión especial para dar seguimiento específicamente al área sanitaria, del manejo sanitario. Como no tenemos ningún, el señor ministro y todas las personas que están en el Ejecutivo no quieren dar colaboración en información, a pesar que es una obligación de ellos, ¿verdad?, de hacer un trabajo interinstitucional. Entonces, lo que hicimos a través de la presidenta de Comúre es solicitar una información. El día de ayer se nos hizo llegar, y es una información muy grave, ¿no?, porque, vaya, nosotros sabemos como médicos que hubieron tres diagnósticos que se manejaron. La persona COVID con examen sospechosa de COVID, o sea, la persona sospechosa de COVID fue a la que no se le alcanzó a hacer la prueba, y la persona con neumonía típica. Esas fueron las tres causas que fallecieron y que se les dio protocolo COVID. Se les dio protocolo COVID porque eran COVID, o sea, así de sencillo. De hecho, en todos los países del mundo se manejó así. Y fíjate una cosa curiosa, que en el Hospital El Salvador todavía, a pesar que las que están ahí todos son COVID, ¿verdad?, cuando te dan a ti el cadáver, te ponen neumonía típica, no te ponen COVID. Es un término que se ha utilizado, doctora. Es un término que aquí ha utilizado el Ministerio de Salud, porque para ellos es importante quedar a nivel internacional con menor cantidad de casos. Es decir, es una cosa bien difícil de entender, ¿no?, porque yo considero que la medida en que uno epidemiológicamente dé mejor la información, las medidas, el impacto, todo lo que se va a generar a partir de esa información, creo yo que sería lo más ideal. Pero, bueno, ellos han considerado que el ocultar cifras va a significar como que el país hizo la mejor estrategia, y eso no es lo correcto. ¿Y le favorece esto al país causar esa impresión? Lo que pasa es que se está manejando ese contexto, ¿no?, de que el decir, yo fui, hice el mejor hospital, entonces, realmente, mire, para nosotros eso no es lo mejor, porque eso sí, eso es lo ideal, es que usted diga, mire, yo hice la mejor prevención del mundo, el 80, el 85% de vacunación, el 85% de visitas domiciliares para educar a la población, eso sería un dato efectivo, ¿no?, pero decir ahorita que no tenemos cuando en realidad hay, de hecho recibimos ayer, y suman entre cementerios privados y cementerios públicos con protocolo COVID, sumando las neumonías atípicas, sumando los sospechosos COVID, y sumando los COVID, que inclusive solo los COVID, en solo un lugar, en solo San Salvador, les reportan 1.200, solo ya personas COVID, enterramientos, entonces, pero en ese total que le estoy diciendo, suman 5.463, es la sumatoria de todas las personas, y solo, fíjate, y lo importante, nos reportaron solo 172 municipios, municipios como Soyapango y otros grandes municipios con densidad poblacional fuerte, no nos han reportado, no están incluidos, entonces, sí, ahorita de funciones en el tema de la pandemia, con esos tres diagnósticos, en 172 municipios, son 5.463, lo que dista demasiado de la cifra que ha dado. De 800, sí, y el día de ayer inclusive, mira, está en baja, o sea, gracias a Dios, no ha habido tanto caso, pero siempre creo yo que hay que agradecer a la población salvadoreña que ha sido obediente en llevar las medidas y acatar las tres condiciones básicas de distanciamiento social, uso de la mascarilla y quédate en casa si no es necesario. Y hasta que, creo yo, que hasta que esté totalmente, este, la organización de la salud esté diciéndonos que esto ya se dio, o haya, pues, la alternativa de una vacuna, va a tener que ser las alternativas para el seguimiento de la pandemia. Pero sí es importante que la población salvadoreña sepa que el dato que nosotros como Asamblea Legislativa hemos recibido el día de ayer son 5.463 decesos que van entre, se pidió inclusive de inhumaciones de los cementerios privados y cementerios públicos, ¿verdad? Y está exactamente por municipio. Vamos a ir a una pausa, son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en nuestro programa Punto de Vista. Gracias por su sintonía y gracias a quienes también saludamos a través de nuestra transmisión en el Facebook Live de YSKL. La doctora Rina Araujo, diputada del FMLN, y el diputado Daniel Reyes, también del grupo parlamentario FMLN, nuestros invitados de hoy. Gracias, don Raúl Beltrán Bonilla. Ya le voy a decir al diputado Reyes, como me dijo usted aquí, he recibido una llamada del diputado Raúl Beltrán Bonilla. Saludos, don Raúl, que estén muy bien, y saludos, dice también, para la doctora Rina Orillá. Tiene que portarse bien, don Raúl, dice la doctora. Sí, no, no, nos portamos bien, viera que este trabajador aquí en un pico, los gestores están abriendo la boca, y la Urdes Colón está inaccesible el paso debido a la protesta de los alcaldes, pero no, hay que aguantarse porque no hay dinero, no hemos dado ni un centavo. Sí, bueno, ahí está el problema del FODES, don Raúl, y estas son las consecuencias. Un gusto saludarles, feliz día ya a los invitados. Ay, nos manda pastel, don Raúl, buenos días. Un gusto, primo. Con gusto. Gracias. Bueno, estábamos recibiendo este reporte también, don Raúl Beltrán Bonilla, ya en la zona de Lourdes, dice, complicado el paso por San Juan o Pico, así es que hoy ha sido un día bastante difícil para la circulación vehicular. Los alcaldes han programado esta actividad de bloqueo de calles para llamar la atención, debido al incumplimiento en la transferencia del Fondo para el Desarrollo Social FODES, que ha afectado distintos proyectos y también el pago de salarios debido a que las comunas, como nos explicaban nuestros invitados, pues han tenido que utilizar parte del FODES para subsanar las planillas de sus empleados. Nos quedábamos con el diputado Daniel Reyes de la Comisión de Trabajo. Le preguntaba sobre la vigencia ya de esta ley de teletrabajo. ¿Fue sancionada ya, diputado, y está publicada? Bueno, cuando se aprobó el decreto en la Asamblea Legislativa, esta llevó a la presidencia y fue observada. Las observaciones fueron retomadas por la parte de la Comisión y, bueno, ya fue enviado y ya es ley de la República. Después de superar las observaciones. Sí, por supuesto. Ya eso el Pleno lo realizó en la Asamblea. Nosotros, en cuanto a la modalidad de teletrabajo, todo el tiempo hemos estado convencidos de que es una forma que la tecnología ha puesto a disposición de los trabajadores para poder ejercer una labor determinada. En lo que planteábamos nuestra observación y la mantenemos, era que la modalidad se prestaba para trasladar los costos que les correspondían a los empleadores. En este caso, en este caso, a los trabajadores. Entonces, ya no van a tener el pago de energía, el pago de internet, el pago de las herramientas de trabajo, como computadora, etcétera, etcétera. La adecuación. La adecuación del lugar, ya el costo no lo van a tener los empleadores y se les traslada a los trabajadores. Entonces, eso repercute en el sentido que nuestro código de trabajo establece que esas son obligaciones e históricamente han sido obligaciones de los empleadores que, tal cual, al final quedó establecido, bueno, vemos esta situación de que podría ahora tener la facultad el empleador de trasladársela al trabajador. Pero, por el momento, bueno, esperamos de que sea una herramienta jurídica que le permita dar un desarrollo importante a esta modalidad. Sí, es importante que se pueda. Además, en este marco de la pandemia, diputado Reyes, es necesario también como aplicar esto del distanciamiento. Y que dice usted, estas herramientas permiten que emigremos, digamos, hacia estas modalidades, ¿verdad? Ha sido necesario en la pandemia. Bueno, la modalidad se ha utilizado, se sigue utilizando en medio de esta pandemia. Pero la ley que se aprobó, la ley que se aprobó, se dejó un, digamos, en sus últimos artículos, se dejó una, digamos, aprobación que durante existiera una ley de emergencia no podría aplicarse o generar un adendo. O sea, los trabajadores que están bajo la modalidad normal, que ahorita son enviados a teletrabajo, no pueden ser, digamos, pasados de manera permanente a esta modalidad de trabajo. Y quitarlos de la manera presencial. O sea, básicamente, con esto, durante la emergencia que estamos teniendo o que hemos tenido, no podría, no podría aplicarse la ley bajo esta... Bueno, la modalidad sí, porque no depende de la ley. Pero la ley no se podría aplicar a quienes están utilizando la modalidad durante la emergencia. Sí. Y han visto en la Comisión de Trabajo también ustedes algunos casos particulares. Se habían reunido con estas despedidas de la fábrica Florenzi. ¿Qué pasó con este caso? Bueno, en medio de toda esta situación nosotros siempre planteamos que esperábamos y le pedíamos a las autoridades competentes y, bueno, a la sociedad en general, que los costos de la pandemia, que los costos de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestro país, por supuesto, no fueran trasladados a las personas más vulnerables, a los sectores más vulnerables. Lastimosamente estamos viendo, por medio de acciones y situaciones que pasan en la vida cotidiana, que así ha sucedido. En el caso, por ejemplo, de las trabajadoras de esta fábrica, han venido sufriendo una serie de atropellos a sus derechos laborales de manera constante, de manera permanente, sin que ninguna institución o autoridad haya hecho algo por garantizarles sus derechos laborales. Y ahora concluye que bajo la excusa de esta situación de la pandemia, prácticamente las despiden a todos y han cerrado, sin pagarles sus prestaciones, sin pagarles, bueno, todo lo que corresponde a su pasivo laboral. La indemnización. La indemnización, vacaciones, horas extra, etcétera, etcétera. Por muchos años, en realidad, en nuestro país la costumbre de que por la necesidad del trabajo, por la necesidad de tener un sustento que llevarles a la familia, los salvadoreños y las salvadoreñas, sufren muchas violaciones a sus derechos laborales y ha sido una constante. Y lamentamos que en este sentido no se juegue el papel que debería jugar, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo como ente garante de este tipo de situaciones. Nosotros lo hemos puesto en evidencia, este tipo de situaciones, con las reiteradas conductas que nos han trasladado a la Comisión de Trabajo, en la Asamblea Legislativa y también con lo que hemos visto a través de informaciones y de testimonios de la misma población. Y creo que ahora, en medio de esta situación, es cuando más debería de funcionar la institucionalidad y lastimosamente no vemos que haya estado permanentemente trabajando en favor de la población y de los trabajadores y trabajadoras, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo. Sí, no ha habido ningún avance en este caso de las despedidas de la fábrica Provencia. El ministro tampoco ha aplicado ninguna regulación a la patronal. Hasta donde nosotros tenemos entendido, no ha existido ningún avance. Hasta la información que tenemos hasta este día, hasta esta hora, absolutamente han estado ignoradas por parte de las instituciones encargadas por velar este tipo de garantías laborales. Y bueno, esperamos que se corrija esta conducta y que se les pueda apoyar por las instituciones que están obligadas a hacerlo. Doctora Rina Araujo, nos explicaba usted sobre este estudio que recibieron de Comúres y alguien me decía, mire, ¿y para qué quieren los estudios? ¿De qué les sirve a la Asamblea Legislativa conocer cuántos han fallecido a raíz de la pandemia? ¿No sería mejor avanzar en otros procesos para la reactivación económica? Bueno, lo que pasa es que acuérdense que en la Asamblea Legislativa estamos dándole el seguimiento para verificar que lo que se dio dentro de la pandemia es algo sumamente delicado. Manejo de cifras y sobre todo de fallecidos es algo que puede inclusive judicializarse. Es una de las competencias que da a nosotros la Constitución y el reglamento interno de la misma Asamblea Legislativa. De hecho, esto por eso se llaman comisiones especiales. Somos juramentados por el presidente de la Asamblea y además de eso tenemos el respaldo de todos los 84 diputados. El objetivo de esto es nada más tratar un tema de los miles de temas que hay como es la agilización de levantar la economía. Para eso tenemos nosotros las comisiones de economía, las comisiones hacendarias que son las que están ordinariamente y son las que están dando la lucha porque el dinero asignado de la Asamblea Legislativa para el Estado sea realmente utilizado para este rubro. ¿Por qué saber el número de fallecidos? Bueno, sencillamente porque nosotros queremos estar claros cuál fue el impacto de la pandemia en realidad y hablar de 800 fallecidos. 848 a los 5463 que nos reportan, 172 municipios, es bien delicado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El personal de salud que va a salir beneficiado por el seguro médico que nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa, nosotros queremos que estas personas que fueron enterradas, que son más de 300 personas de la área de salud, reciban el seguro si se les tiene los tres diagnósticos. Porque cualquiera de los tres diagnósticos se les puso inclusive porque no querían que salieran como COVID. O sea, es bien duro porque si las personas salvadoreñas nos ponemos a pensar, si yo voy a estar en el Hospital El Salvador, es un hospital que se llama Hospital COVID El Salvador, ¿verdad? Al menos así fue pensado, aunque hoy hemos conocido que se va a ir reorientando. Sí, pero en el momento es un hospital COVID. Entonces, dame una respuesta de por qué se nos da un paciente con un diagnóstico de neumonía típica. Si es un paciente que está allí, es un paciente COVID. Entonces, esas cosas, aunque para la población no tenga significado, para nosotros el impacto país sí es importante. Entonces, de eso se trata, de investigar todo aquello que ha acontecido durante la pandemia para preguntarle al Ejecutivo cuáles han sido los objetivos de manejar de esta manera la pandemia. Hay un oyente que dice tiene una inquietud en la 1, ¿o está? Buenos días, ¿cuál es su inquietud hoy aquí en Punto del Día? Muy buenos días, bendiciones a todos en Canina. Miren, se dice que la pandemia mundial, usted dice que le dieron 75 millones al gobierno, pero él está ocupando en dejar a la mitad más, más necesitadas. El caso, ahora, entonces, que, miren, Arena pasó 20 años en el gobierno, el frente pasó 10 años. Bueno, tenemos algunas dificultades de su señal. Oye, pero le escuchamos ahí hacer referencia a los años de gobierno que hubo tanto de los partidos Arena, decía, como FMLN. Y esta es la impresión que se causa con esta confrontación de órganos de Estado. Bueno, el presidente siempre dice que quiere defender a la población y llama a los partidos los mismos de siempre. Mire, yo con el respeto que el señor presidente merece, yo creo que estamos en un momento en el mundo, si había vivido una crisis como esta. No solamente soy médico, soy ciudadano y estoy fungiendo por este tiempo como funcionaria. Y yo, si el presidente me llamase mañana, pasado mañana, sentarnos para llegar a acuerdos de país, le aseguro que fuera una de las que lo motivara. Ya ha pasado, fíjense, yo leía, por ejemplo, Costa Rica. Estaban negociando un crédito con el Fondo Monetario Internacional. La oposición dijo que no, porque, bueno, se incluía la revisión de impuestos en Costa Rica. El presidente Carlos Alvarado dijo, ok, no voy a negociar más este presupuesto, ¿qué hacemos? Reunámonos con la oposición y busquemos. ¿Qué bueno sería que acá se lograra? O sea, que mire, el problema se da, y con todo el respeto para las personas que son seguidoras del presidente, en que no podemos vivir todo el tiempo diciendo que los 30 años, que los 40 años. O sea, hemos tenido una situación inédita, es decir, una situación en la que todo se ha visto dañado. La economía, lo social, lo sanitario, han quedado expuestas nuestras debilidades como sistema. Y eso a nivel mundial. Pero nosotros lo que quisiéramos es que hubiera un cese de esa represión del Estado a los que no pensamos como él. Es decir, pero, mire, yo puedo convivir con una persona en mi casa que tenga un pensamiento totalmente opuesto, sin que este sea mi enemigo, sin que este yo amanezca pensando qué le voy a hacer para dañarlo. Y yo diría que el señor presidente debería de ver eso. Si nosotros tenemos un líder que lo que está generando odio es dentro de las cadenas de emisión. Bueno, yo estaba viendo ayer el Canal 10, tiene una excelente... Se ha visto que se ha invertido en todo lo que es la tecnología. Pero ¿de qué nos sirve un canal en el que solo va a ser para favorecer a un gobierno? En el que salen las imágenes más bonitas. Pero, mire, yo soy de mucho territorio. Usted puede buscar en mis redes. Y yo soy una mujer que ando dando consulta en los cantones más pobres de mi departamento. Y realmente es doloroso. Es, es... Yo lo invito a él que vaya a algunas de las comunidades donde yo he andado, que yo estoy mil por ciento segura que no ha ido, pues, ¿verdad? Entonces, realmente, la realidad de nuestras comunidades es otra. Y nosotros no podemos seguir en este conflicto. Es un país demasiado pequeño para seguir en un conflicto que es emanado por el Ejecutivo, que es confrontado por el Ejecutivo. Porque los demás solamente estamos dándole una respuesta a lo que él nos está sometiendo. Sí. Daniel, sobre esta situación de ir, digamos, avanzando en atender necesidades más que en buscar esta confrontación. ¿Cómo ven, por ejemplo, el desarrollo del Departamento de la Unión? ¿Hay proyectos importantes a ejecutar en la Unión? Desde el Ejecutivo se ha dicho que se le va a ponderar, por ejemplo, a la inversión para el desarrollo social de la Unión y en infraestructura. Bueno, quizás iniciando con el tema de la supuesta confrontación y toda esta situación que se está viviendo a nivel nacional. Bueno, pues, bueno, hay un sesgo de intención de crear una expectativa en ese sentido, una percepción más bien en ese sentido. Pero uno lo puede ver porque cuando uno lee las redes sociales... Correcto, y a eso me quería referir, a eso me quería referir porque en realidad, bueno, por ejemplo, en este programa nosotros hemos estado hablando del trabajo legislativo, en todas las situaciones y prácticamente muy poco hemos hecho referencia en el tema del presidente. Pero si usted se fija cómo la opinión pública está inquistada en la opinión pública el hecho de que cualquier situación que se diga desde la Asamblea Legislativa lleva como esa intención. Y en realidad yo siento que ha existido maliciosamente una posición de querer llevar a un estado de odio a nuestro país que se ha venido inquistando. Y odio contra cualquiera que opine o que diga lo contrario. Porque no es solo la Asamblea Legislativa, pues es incluso la iglesia. La academia, ¿verdad? La academia, y podemos hablar no solo de una iglesia, podemos hablar no solo de una universidad en el tema de la academia, las organizaciones de derechos humanos, las instituciones, porque en diferentes momentos si una institución dice algo que parece que le favoreciera al gobierno, ahí sí se establece como algo cierto, como algo correcto y esa institución es catalogada como lo mejor. Caso contrario cuando no se dice. Paso a esto a decir porque me parece que lo que se está instaurando o lo que se quiere instaurar es una sola línea de pensamiento. Eso no es una sola línea de acción. Es querer garantizar la institucionalidad a favor de una sola persona. La historia de nuestro país, en todo este tiempo que tenemos recorrido como república, tiene pasajes muy negros de historia, donde personas acumularon poder y al final ese poder se volvió en contra siempre en la población. Creo que esas situaciones, este, es muy lamentable de que quizás se volvieran a suceder, o que alguien esté pensando propiciarla, o que la población, este, permita o caiga en esa situación, ¿verdad? Más allá de la publicidad, más allá de la inversión en imagen, este, etcétera, etcétera. Creo que, este, nuestro país está en momentos difíciles. Está, no solamente por el tema de la pandemia, no solamente por el tema de la emergencia que estamos, por el tema de la crisis económica que ya está en nuestro país, la crisis de empleo de los trabajadores, sino que también por lo que está en juego, lo que está en ruta y las intenciones que hay detrás de todo esto, que está ocasionando ese odio dentro de la población. Y de nuestra parte, siempre, siempre, hemos estado a la disposición de poner nuestras mejores energías, nuestras mejores ideas, nuestra mejor voluntad a la disposición del pueblo para poder construir soluciones reales en esta situación y tener puntos de encuentro. Yo sé que uno de los puntos o situaciones que el Ejecutivo, en este caso, a la Asamblea Legislativa, y en particular, a nosotros como diputados, no le parece que cuestionemos el tema de la transparencia. Pero creo que a estas alturas, cuando ya se lleva más de un año y medio en el gobierno, no se vale decir que se puede hacer cualquier cosa a razón de que otros, o a las acusaciones que se les hacen a otros. Creo que, este, no debería de ser esa la posición como salvadoreño y como ciudadano. Sería ese el cuestionamiento, qué se está haciendo por nuestro país y qué se está haciendo con los recursos públicos, que al final todos vamos a tener que pagar o que estamos pagando a través de nuestros impuestos. Bueno, Dani, hemos llegado prácticamente al final. Sé que la Comisión de Salud, también diputada Araujo, sigue el estudio de las reformas a la ley del Consejo Superior de Salud Pública. ¿Se va a hacer una nueva ley, doctor? Una nueva ley, porque esta que tenemos data desde hace casi 30 años, y entonces es una nueva ley que venga a contextualizar, pues, el momento, ¿verdad? Y estamos recibiendo en este momento, estamos en la primera fase, en la revisión, en la... vienen todos los invitados que están dentro del Consejo. Porque este Consejo regula las distintas profesiones, ¿verdad? Acuérdense a la carrera médica. Sí, acuérdense que el problema del Consejo Superior de Salud Pública viene a ser el ente rector. En realidad, el Consejo Superior debería estar arriba de todo, ¿verdad? Porque él es el que debe de controlar calidad que se le da dando servicio a todas las ciudadanías. O sea, él nos controla a nosotros, los profesionales en salud, pero... Sí, toda la profesión. Toda la profesión, pero además de eso, él controla la calidad de las instalaciones donde se va a abrir una clínica. ¿Ya? Entonces, todo esto ha ido modernizándose, además de que en el tiempo que se hizo la ley del Consejo, no habían muchas de las disciplinas paramédicas que ahora hay. Hace 30 años. Así es, y deben de verse en qué junta de vigilancia la podemos también enmarcar. Entonces, sí, es una nueva ley. Esperamos en Dios que la podamos dar lo antes posible, ¿verdad? Como Comisión de Salud hemos dado leyes preciosas, como el Sistema Integrado de Salud, que ya gracias a Dios esa ya está publicada, ya es un hecho. Acabamos de terminar la ley de donación de órganos. Estamos esperando el reglamento, que también para nosotros es una ley preciosa. Entonces, ahora vamos a dar esta ley que nos vamos a sentir muy satisfechos, muy, muy satisfechos, primero Dios. Y ahora en la tarde tenemos la Comisión de Medio Ambiente, en donde primero Dios también podamos llegar a un acuerdo con todos los partidos para dar la Ley General de Aguas. Y que es un tema que lleva 13 años en la Asamblea Legislativa, yo creo que vamos a dar una ley porque estamos muy entusiasmadas, todos los diputados, y creemos que es un momento en que debe de darse. Gracias, diputada Rina Araujo, por habernos acompañado esta mañana, que tenga un feliz martes. Gracias, Daniel, y ahí estaremos siempre en comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes y por supuesto a toda la población que nos estuvo escuchando. Y saludos hasta la unión también. Un abrazo para todos los compatriotas. Hasta allá. Gracias.